Con palo de yaya y otro de maguey, sacaba candela el indio Cigune. Con palo de yaya y otro de maguey, sacaba candela el indio Cigune. Nació son de nuestras manos y de nuestra inspiración, pero hoy gozo más el son, porque libre y soberano. Si es de la loma o el diano, ya no quiero averiguar, solo lo vengo a cantar, porque es lindo y es cubano. Con palo de yaya y otro de maguey, sacaba candela el indio Cigune. Con palo de yaya y otro de maguey, sacaba candela el indio Cigune. Toca el albino Luis Peña y Octavio Sánchez Cotán. Tocan y me hacen pensar que esa gracia no se enseña. Le salen cosas tan bellas, que me hacen emocionar a mí, que aprendí a cantar, brillando bajo su estrella. Con palo de yaya y otro de maguey, sacaba candela el indio Cigune. Con palo de yaya y otro de maguey, sacaba candela el indio Cigune. Ese tumba o es la magia, que al bailar permanecer clavado un amanecer al ladrillo que le agarra. Si la cintura le falla, corre el riesgo de perder el amor de esa mujer. Cuando la luna se vaya. Con palo de yaya y otro de maguey, sacaba candela el indio Cigune. Con palo de yaya y otro de maguey, sacaba candela el indio Cigune. Con palo de yaya. Con palo de yaya y otro de maguey, sacaba candela el indio Cigune. Con palo de yaya y otro de maguey, sacaba candela el indio Cigune.